¡Vamos! 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 ¡A lo único! Te presenta la séptima maravilla del mundo circense, trupa acrobática de Kenia, Plaza de Toros Monumental, de lunes a jueves, 7 de la noche, viernes y sábado, 6 y 8, 30, domingos 12, 4 y 7, debut jueves 6 de abril. ¡Felicidades y aplausos bonitos para todos los niños que hoy celebran su cumpleaños! Mijitas, acomódense bien para que todos disfruten de este momento en el cual lo dedicamos a los niños que cumplen años. Yo envío un saludo muy especial a una niña bien bonita que hizo su fiesta allá en Reynosa, Tamaulipas, Irma Eddy Cervera, allá en Reynosa tuvo una gran fiesta, sus papacitos acompañados con Feli, con sus marionetas, con un pañecito que se llama Bigotín, tuvieron una gran fiesta allá en Reynosa, Tamaulipas, así es que ya tuvo su fiesta Irma Eddy. ¡Felicidades! A propósito de Feli, dentro de un ratito estaremos también en la fiesta, pues ya de su nieto, de Gerardito. ¡Gerardito va a tener la fiesta! ¡Felicidades, Gerardito! ¿Cuántos años? ¡Nueve años! ¡Felicidades, Gerardito! ¡Felicidades, Feli! ¡Felicidades! Pues queremos enviar un saludo muy especial a David Isaac Pérez Rodríguez, que cumplió un año el día de ayer de parte de su mami San Juanita, de sus tíos María de Jesús, Jesús Javier, de sus primos Jesús Javier, Juan Miguel y San Juanita Carrizales Rodríguez. Ellos vienen de la colonia Villa Santa Cecilia. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vamos a ver el aplauso, que se oiga bonito, bonito. ¡Felicidades! Al cumplir un nuevo año, con alegría me cantamos hoy así. Que nunca falten en tu vida ilusiones, porque el futuro tiene un sitio para ti. Felicidades, felicidades, que siempre ría tu corazón. Felicidades, felicidades, y por muchos años salud y amor. Queremos informarles que ahorita no hay inscripciones para aficionados. Hasta despuesito les diremos cuándo. Hoy los invitamos a las 8.15, será la grabación de la fiesta de los Bips. Tendremos un invitado muy especial, Raúl, eh. Un gran, pero pequeño baterista, eh. ¿Y es de Monterrey? Por lo pronto, muchas felicidades a él, porque tuvo su fiesta bien bonita. Y aquí tenemos muchos niños. ¿Esto ya los mencionaste, Raúl? ¿Y uno? No, ¿verdad? Porque todos les queremos. A Fausto. Y en este canto. Nancy Noemí. Le entregamos nuestro amor. Juan Antonio. Recuerda siempre. Erick Norberto. Que la vida es lo más bello. Alejandro Cedillo y Claudia Valdemar. Y hay que cuidarla, no mancharla. Erick Guadalupe y Guadalupe. Roberto Carlos. Perfecto Esteban, Carla Juanita, Rosario Valdés, Rosario González, Lisette y Liliana. Felicidades, hoy nos acompañan. ¿Saben quién va a cumplir años el domingo? María Elena, estén pendientes. Gracias. Felicidades. Felicidades. Gracias, gracias. Felicidades. Pues hoy en la noche, no se nos olvide, a las 8.30 vamos a tener aquí una fiesta bonita. 8.15, 8.15. Mayelena va a traer pastel y toda la cosa. ¿Eh? Porque vamos a tener una auténtica fiesta. Diana Luisa Pérez y Laura Marisol de San Nicolás, un saludo muy especial. Qué bárbaro. Oigan, don Sergio, ¿tenemos el mensaje de Chabelo? ¿Sí o no? ¿Sí lo tenemos? ¿No están listo? Bueno, muchas felicidades. Espérame, yo como que quiero decirles que ya tengo yo los boletos. Los quiero que estén muy pendientes porque los boletos ya están aquí. Este es el boleto de los VIPs para que asistan al aniversario número 17. Este es el boleto que van a tener ustedes, ¿sí? La lista de los aficionados también está aquí con Liliana. Es el grupo hawaiano de Saltillo con Carla Fabiola Mendoza, Belia Aurora y Mayela García. Y los invitados especiales del Jardín de Niños, Francisco Gabilondo Soler. Nos vemos a la noche y no se los olvide. 15 de abril es el aniversario. Gracias. Ayúdanos a construir, hoy el rocanrío se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rocanrío se hace para ti. A los hijos del rocanrío, bienvenidos. A los hijos del rocanrío, bienvenidos. A los hijos del rocanrío, bienvenidos. A los hijos del rocanrío, bienvenidos.